El ministro de defensa dijo, y aquí tengo que citar el medio porque estas declaraciones son muy delicadas y sensibles, Listing Diario. Dijo que República Dominicana está evitando una guerra con el vecino. Miren, las referencias que tengo de Carlos Luciano Díaz Morfa es que es una buena persona, que es un militar preparado, que es un hombre inteligente y que es una persona de valor. O sea, que con eso yo no soy quien para refutar eso, ni me interesa. Pero esas son las credenciales que tengo de él. Ahora, sin lugar a dudas que estamos ante un error de marca mayor. Decir públicamente que República Dominicana está evitando una confrontación con el vecino país es una errata en grado sumo. Por algo muy simple. El elemento disuasor por antonomasia de lo humano es el miedo. Si usted se pregunta por qué Estados Unidos en 1945, 6 y 9 de agosto, lanza dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, sacrificando la vida de más de 100 mil personas, era precisamente ese. Infundir miedo ante la entonces Unión Soviética, comunicándole que habían logrado conquistar los misterios de la física a nivel atómico, la visión nuclear del isótopo del uranio, provocando una reacción en cadena que libera una cantidad de energía hasta entonces desconocida por el hombre con tal de que su adversario, los rusos sintieran miedo. Y ese miedo funcionó como un ente de equilibrio, porque luego los rusos desarrollaron también no sólo la bomba de uranio, sino la bomba termonuclear que operaba en base a la fusión con los isótopos del mismo el deuterio y el tritio. Entonces, ahí el miedo hasta cierto punto era mutuo, y ese miedo mutuo operó como un factor de equilibrio que salvó a la raza humana de una catástrofe nuclear. Hay quienes piensan que tener una nación como Estados Unidos con una bomba atómica era una garantía de. Mentira, era al revés. La garantía de disuasión era saber que la Unión Soviética y que luego China y que luego la India tenían también sus bombas nucleares. Si un solo país desarrolla esa tecnología, en un punto X, dada la naturaleza del ser humano, se iba a producir un fenómeno de autofagia de geopolítica. ¿Por qué? Bueno, pues porque en algún punto X llegaría un depravado, un dictador en grado sumo disfrazado de demócrata que lanzaría esas bombas atómicas. Pero si hoy día no se ha lanzado una sola de esas bombas, es porque ya se sabe que el adversario, ya sea Rusia o China o Corea del Norte, respondería en igual magnitud. Es un asunto complejo, no es lineal, no es tan simple, no es tan básico. Entonces, de cara al vecino, así como en los ámbitos que ya cité, sigue operando el miedo. Porque si el vecino sabe que nosotros estamos evitando la guerra, pues mejor aún, porque el vecino detectará en eso una debilidad. El mensaje del ministro de defensa debió ser el contrario, debió ser todo lo opuesto. Un mensaje que comunicase que República Dominicana no tiene problemas con una confrontación, porque dado el caso, estaría debidamente preparada. Tiene que ser un mensaje enfocado en la psique del otro. Hay que estudiar al vecino, precisar, determinar cuáles son sus miedos y que todo aquel mensaje que provenga de nosotros, a nivel de las autoridades, vaya en esa dirección. Pero nunca decir que estamos o que nuestra intención es evitar una guerra con el vecino. No, eso no es geopolítica, eso no es lo que nos enseña Henry Kissinger, que se fue recientemente. Eso no es lo que nos enseñó Otto von Bismarck, eso no es lo que nos enseñó no, 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 no. Entonces, caramba, el ministro, competente, buena gente, calificado, con valor, pero es humano y se equivocó en esta vuelta. Pero acá estamos nosotros, precisamente para ese tipo de cosas. Se equivocó el ministro de defensa. Nunca debió decir que no. Es que es algo hasta de sentido común, señores. Muy de sentido común. Nunca debió decir eso el ministro. Nunca. Never in the life. Él, que con toda seguridad se habrá estudiado la historia militar de occidente, ha de conocer el factor disuasor que tiene el miedo. No existe una variable psicológica más inhibidora de la conducta del adversario que el miedo. Es el miedo lo que nos frena. es el miedo lo que nos inhibe de cometer ciertas locuras que incluso nos ponen al borde del precipicio de la vida. Y lo que está abajo, ¿no? Que sería su opuesto. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Hay algunas recomendaciones para ustedes más adelante, pero que quede claro. Esas declaraciones de Carlos Luciano Díaz Morfa fueron totalmente desafortunadas. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos. Tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que, con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía impolíticamente correcto, a través del 829-741-3061, tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13,500, pero vía impolíticamente correcto, te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12,500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronic RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-361 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes. Estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300,000. Esa es la meta para el próximo año. Así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora. Pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Yo diría que para mí los bancos tienen una naturaleza más usurera, onerosa, si se quiere. Y el sistema de cooperativas ha existido y se ha dado bien. Y hay cooperativas serias que funcionan y muchas. Y son la mayoría, Maracayo. Son la mayoría. Pero en los últimos años... Que da para todos. Da para todos. Da para resolverle a la gente de pocos recursos. Da para resolver a sus funcionarios que tienen margen. Porque en el momento en que tú tienes la posibilidad de almacenar dinero por horas, tú tienes un margen para hacer muchas cosas. Sí, tú tienes margen para hacer muchas cosas. Pero lo que quiero decir es que ese flujo llega más rápido a quien lo necesita. En el sistema cooperativista es así. Yo no digo que no haya ganancia. Claro que hay ganancia. Y claro que sí. Y claro que sí que hay gente que se beneficia. Porque dime tú, no hay beneficiencia. Pero funcionan. Funcionan y funcionan muy bien. Y en pueblos, sobre todo de la región norte. Bueno, Coperrera tenía sede, no era ahí, ¿verdad? El epicentro era La Vega. O sea, en el norte del país funcionan y funcionan bien. Está la, qué sé yo qué, los mamoncitos. Están otras. Hay muchas que... Sí, sí. En cada provincia siempre hay una o dos cooperativas fuertes. Y que tienen oficinas en la capital. Tú sabes que tienen un flujo y que no se meten en ese tipo de problemas. Pero hay unas cuantas que sí, que han salido en los últimos años, que tienen operaciones muy agresivas. Y yo creo que ahí es que está el tema, ¿no? Cuando usted invierte su dinero y te prometen una devolución muy rápida, ya como siempre, ¿no? Es el esquema, ¿no? De que es un poco sospechoso ese tema. Pero ahí está. Yo creo que esa es la principal información que la gente debe tener. Está dispuesto, Gabriel Santana, es empresario, a devolver lo suyo. Lo que él dice que manejó personalmente de este caso de timo financiero Operación Búho. 350 millones de pesos. Y muy probablemente, si lo presiona en un chismán, puede hablar. Puede hablar y quizás puede seguir devolviendo. ¿Quién sabe? Así que ya lo saben. Esto es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar y todo eso. La manguera asesina. Diablo. Bill Mangueras Asesinas. El inefable Robert Vásquez. Me estaba diciendo ayer, óyeme, es muy duro decir que el problema está de este lado con la inmigración haitiana. Y él no ha bajado su postura. Pero él está claro. Él está clarísimo de que el problema es aquí. Mientras haya empresarios que sigan engrosando sus arcas. Y lamentablemente el presidente va en el paquete. Porque el presidente es un empresario hotelero. Los hoteles de la familia Binader no tienen, sus edificaciones no han sido levantadas por mano de obra haitiana. Muy probablemente hasta tienen personal de servicio al cliente, que es mano de obra haitiana. Que muchas veces funciona mejor que los dominicanos y están más preparados. Aunque no duela, pero es así. Entonces, ese es el gran problema. Y yo repito, mientras no se resuelva esa vaina, mientras el gobierno diga, ok, mira, vamos a parar la sangría. Y la sangría está en los empresarios dominicanos y sus ambiciones de contratar mano de obra barata haitiana. Bien lo dijo Lindbergh Cruz, más de una vez, sin haitianos, la agricultura dominicana no existiría, fuera un desastre. Esta es la quinta pata, el señor José Maracayo, el charro bachatero y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez. Para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. stadium 산 4 renders de San Diego de Villadar. El Estaropa Control El Acompo ¡Gracias!